un acto tan importante para ustedes como es la congeladora exhibidora que inicialmente nos solicitaron. Y por ende, vamos a escuchar sus palabras, pero antes de escuchar sus palabras y su saludo, debemos de recibirlo con unos fuertes aplausos apoteósicos a nuestra grande provincial, el licenciado Puro González Carbórica. Gracias por ver el video. Quiero saludarle en forma adelantada por el Día del Trabajador. Sabemos que el día primero de mayo se celebra el Día del Trabajador. Quiero saludarle, augurar éxitos y que siga trabajando. Como dice nuestro párroco, ustedes están, representan a la juventud, ¿no? Porque así es la vida. Realmente, felicitamos y saludamos por el Día del Trabajador que se celebra el día primero de mayo. De igual manera, somos conocedores que ya empezó la fiesta padronal acá en San Mateo de Huancho. De una u otra manera, estaremos participando de acuerdo a la programación. Sabemos que esta festividad siempre es bien renombrada a nivel de toda la provincia y nuestro querido Perú. Ciertamente, queridos hermanos, hemos recibido en una sesión de consejo la visita de los representantes del adulto mayor de este hermoso distrito de San Mateo de Huancho. Por eso me acompaña el regidor Jorge Pomalía, porque los hermanos regidores del consejo provincial, que son nueve, aprobaron dar el apoyo pertinente. Y hoy día, venimos a cumplir nuestro compromiso, la entrega de la congeladora exhibidora para todos los hermanos y hermanas del adulto mayor de San Mateo de Huancho. Por otra parte, también, yo agradezco y felicito al alcalde Norbe Dionisio, que se preocupa por el adulto mayor. Se viene preocupando y qué bien que hoy día ha entregado nuevamente este local. Nuestro alcalde tiene esa visión de seguir trabajando, porque todos vamos a llegar a esta edad respectiva. Y por eso, alcalde, le felicito y, por ende, me hundo para poder reflexionar, envejecer este local. Y, por ende, mi compromiso, alcalde, de entregar 100 bolsas de cemento para poder colaborar. Y, por ende, me hace llegar cuanto antes el oficio de requerimiento y estaremos entregando las 100 bolsas de cemento. Porque hay que pensar, hay que visualizar, porque sabemos que el adulto mayor juega un papel importante. Y, más que todo, decir, pues, que un pueblo unido jamás será vencido. Yo creo que siempre vamos a trabajar en unión. También, San Mateo de Huancho se encuentra hoy día muy orgulloso, porque tiene unos representantes, unos jovencitos, unas señoritas, que dejan muy en alto a San Mateo de Huancho, y, por ende, no decirlo del Perú. Esos jovencitos, señoritas, están viajando por diferentes sitios del mundo, representando al Perú. Son hijos, pues, de ustedes, son nietos de ustedes, que estudian en el Colegio Nacional de acá, de San Mateo de Huancho. Esos jovencitos han viajado ya al vecino país de México. También han viajado ya a Europa, han estado en España. Y que bien, por eso, señor alcalde, sigamos apoyando la educación. Yo creo que siempre unidos, siempre vamos a demostrar que nuestra provincia, que nuestro distrito de San Mateo de Huancho, siempre va a buscar esa visión, el progreso, el desarrollo de todos los hermanos compoblanos de este hermoso distrito de San Mateo de Huancho. Muchas gracias, hermanos, y seguiremos nosotros apoyando al adulto mayor. ¡Viva el adulto mayor! ¡Viva el adulto mayor! Muy bien. Hace las palabras de nuestro alcalde provincial de la provincia de Huanchirí, Marta Ucrania.